El expresidente boliviano Evo Morales publicó en su cuenta de Twitter que denunciará ante instancias internacionales y ante la Fiscalía de su país la confiscación de sus documentos para registrarse como candidato a la Asamblea Legislativa. Morales informó que las autoridades mantienen retenidas su documentación. Entre estos papeles se encuentra un poder notarial y su libreta del servicio militar, necesaria para realizar movimientos o registros públicos. En su cuenta señaló como responsables de estas acciones al ministro del Gobierno Arturo Murillo y a Iván Rojas, coronel de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El viernes pasado Patricia Hermosa, apoderada legal de Morales en Bolivia, fue detenida en su domicilio en La Paz antes de que pudiera inscribirlo ante el órgano electoral plurinominal por una candidatura al Poder Legislativo. Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia, confirmó que retiraron la laptop personal de Hermosa y los documentos en su posesión sin una orden judicial. El expresidente continúa en el exilio en Argentina, desde donde la semana anterior anunció que presentaría su documentación para ser votado como legislador de su país, a pesar de ser buscado por las autoridades actuales de Bolivia.